Pasó una nueva edición de CES y nos deja mucho para seguir hablando. En este episodio de La Centecno te voy a contar sobre una canilla inteligente, también sobre una balanza que te hace un electrocardiograma y un auto que cambia de color, así como estás escuchando. Si te querés enterar de todo esto, quédate porque así empieza La Centecno. Si tu idea es tener una casa inteligente, no te puede faltar este accesorio. Estoy hablando de la canilla inteligente Moen Smart Facet, que viene equipada con un sensor en la que vas a poder activar el paso de agua pasando la mano por ahí y además se conecta con su propia aplicación en la que vas a poder regular la temperatura exacta que querés, que es ideal para cocinar, para que le digas 30, 40, 50 grados y que te salgan las recetas mucho más fácil. Además viene con una función para el lavado de manos, que se va a cortar el paso de agua por 20 segundos para que te pase jabón y luego se va a activar. La idea es ser más conscientes y regular el consumo de agua. La tecnología aplicada a la salud es cada vez más común. Ya lo vimos en los Apple Watch, en los relojes inteligentes de Samsung y ahora la empresa Whettings presenta una balanza inteligente llamada Body Scan, en la que además de medir tu peso, va a hacer un electrocardiograma y medir tu masa corporal. Todo esto lo hace con cuatro electrodos que tienen la base que van a emitir una carga eléctrica para obtener toda esta información que habitualmente si lo tenés que hacer en un centro médico lo hacen con equipamientos que valen 10.000 euros. Acá nada más por 300 dólares lo vas a poder hacer y va a salir a la venta en la segunda mitad de 2022 en Estados Unidos y en Europa. Y para terminar, hablamos de un auto que se llevó todas las miradas en las IES. Se trata de BMW que presentó su nuevo auto eléctrico llamado BMW iXM60 en el que presentaron un prototipo que cambia de color la parte de la carrocería de afuera. Todo esto lo hace a través de una carga eléctrica que le transmite a las microcápsulas y según la energía aplicada puede cambiar a negro, blanco y diferentes tonos de grises. Es el primer modelo con esta característica que es realmente increíble y todavía no hay fecha de producción. Hay que esperar, es una tecnología muy nueva pero cuando llegue va a ser totalmente revolucionaria. Y hasta acá llegamos con este capítulo de la CIN Tecno con algunos adelantos más de las IES. Si te gustó no olvides de dejar tu me gusta, de seguir a todas las redes de la CIN porque se viene mucho más de la CIN Tecno. Soy Kevin Alterman y nos vemos la próxima. Chau!